Yo, 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 Cristian Tisca, barras y rayas, volumen 2, trabajando con los rusos, los más fríos y más crudos, versos, son de mexicanos, hip hop real papi. Por ti hoy soy frío, cuando antes era fuego, pidieron que sacara a la bestia, a mi dios interno, y hoy soy frío, cuando antes era fuego, pidieron que sacara a la bestia, a mi dios interno. Nunca podré engañar a mi corazón, traté de olvidarte, pero soy un tonto que quiso, tratar de llenar con alcohol, los pocos recuerdos que tengo de ti. Pero me quedé con el alcohol, y con mi esperanza vacía, pero si un día necesitas amor, y sientes un vacío como yo, búscame. Juntos encontraremos la puerta al paraíso, o el pecado más hermoso de tu piel. Sé que te repito siempre lo mismo, sé que mi pluma no tocará tu piel, por más que mi herido corazón haya escrito lo que él siente. Pero me rindo, quisiera desearte lo mejor, y que ese amor que tienes sea tan bueno, que te haga olvidar mi recuerdo. ¿Será que está mal amar lo que perdemos? Yo quise olvidarte, pero al amarte al irte tú, el que está muriendo de amor, soy yo. Tu persona es lo más valioso que tienes, no permitas que nada te hunda o te diera. Ten una infinita fe en tus fuerzas, pero reconoce tus limitaciones. Busca tu bienestar físico y psíquico en aquellas cosas que te den placer y satisfacción. Mire las consecuencias de tus actos, cálcule el efecto de tus acciones. Tú eres tu único juez. Una vez decidida una acción, nunca te arrepientas de ella, aunque te conduzca al fracaso. Solo los que actúan sin juicio y los débiles piden perdón. Marca objetivos en tu vida, que no sean de venir de las circunstancias las que te quieren. Busca estrategias para alcanzarlos y no te desanimes ante el fracaso. Solo los que luchan pueden ser derrotados. Compórtate con los demás como se comportan contigo. No derroches palabras con las que no sepan apreciar el valor de lo que dices. Si confías en alguien que tu confianza no sea ciega, sila, inteligente y meditada. Sé prudente y calla. Vale más escuchar para saber quién está frente a ti. Solo entonces habla, pero piensa tus palabras. A un hermano nunca le mires tu ayuda. Trabaja por la consecución de su éxito y no dudes en pedirle que trabaje por el tuyo. Si tú eres fuerte y el débil ofrécele tu fuerza. Si él es más inteligente, escúchale y aprende. Con los hermanos en noble y leal, pero si te traiciona a ti o a tus hermanos. Entonces ódiale, bórrale de tu memoria. Destruye sus regalos o todo lo que pueda traer su recuerdo. Para que todo sea como si no hubiera existido. Ignora tus enemigos ante los demás, pero permanece vigilante. Si eres atacado ves la intención que no sea la furia. Tu consejera, estudia tu situación y responde contundentemente. Cualquier vacilación será interpretada como debilidad. No hay piedad para el enemigo. Mientras resulte un peligro para ti. Por ti hoy soy frío. Cuando antes era fuego, pidieron que sacara la bestia. A mi Dios interno. Y hoy soy frío. Cuando antes era fuego, pidieron que sacara la bestia. A mi Dios interno. Cristian Tisca. Barras y rayas. Volumen 2. Trabajando con los rusos. Los más fríos. Los más crudos. Versos mexicanos. Los más fríos. 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 y grandes logros implican un gran riesgo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Yo soy el sendero de la mano izquierda. Es un camino egoísta y elitista que nos lleva a la perfección del ser, al autoconocimiento. Sin embargo, pocos están dispuestos a realizar el esfuerzo y tomarlo con seriedad. El lanzarse al abismo es un acto de pura voluntad con intención, ya que sabemos que el conocimiento es algo meramente intelectual. Pero la sabiduría es la mezcla de intelecto, experiencia y acción. En el abismo el luciferino muere y se convierte en el portador de la llama negra, donde evoluciona su yo más interno. Y una vez ahí nace el dragón negro, el adversario que surge del abismo capaz de reinar en el plano terrenal. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. El amor adulto no se busca, no se encuentra, no lo compras, no se conquista. El amor adulto crece y se expande entre dos corazones presentes y disponibles. Ahí se da un acontecimiento mágico. Dos personas disponibles no se encuentran por necesidad. No vienen a cobrir ninguna vacante, no sustituyen a nadie, no ocupan el lugar de alguien que estuvo antes. Dos almas disponibles se miran respetuosamente y se dicen tú contigo y luego conmigo. Yo conmigo y luego contigo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. He tenido buenos y malos días en mi vida, pero sin duda alguna el mejor día y que siempre lo pondré en el primer lugar. Ese será cuando coincidimos y nos conocimos en aquel lugar. A los que han entregado todo, yo sé que quieres volver a la persona que fuiste, encontrarte otra vez, buscar ese lugar donde sonreíste por última vez y guardarlo para siempre en tu corazón. Los recuerdos te han marcado, las heridas que sanaron y en algún momento de tu vida apagaron, tu sonrisa ya cicatrizaron. Hablar de tu pasado es llevarte a él, ya no tienes por qué ser el prisionero de tus pensamientos. Debes aceptar lo que no puedes cambiar y seguir adelante. No te haces, no te aferres a la imposibilidad de querer resolver la vida de alguien que solo está contigo por miedo a la soledad y no respetar lo que tú sientes. A los que han entregado todo y sienten que han perdido a ustedes, les espera lo mejor porque han aprendido a ser más fuerte. Yo sé que quizás ahora no quieres creerme, sabes cómo confiar, yo sé que dudas, pero algo me dice que si te estoy diciendo esto es porque todo va a cambiar para ser increíble. Cristian Tisca, rap original, barras y rayas volumen 2, esto es México carnal. Yo, 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 Cristian Tisca, barras y rayas volumen 2, brosquites CW produciendo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Yo soy el sendero de la mano izquierda, es un camino egoísta y elitista que nos lleva a la autoconocimiento. Sin embargo pocos están dispuestos a realizar el esfuerzo y tomarlo con seriedad. El lanzarse al abismo es un acto de pura voluntad con intención, ya que sabemos que el conocimiento es algo meramente intelectual, pero la sabiduría es la mezcla de intelecto, experiencia y acción. En el abismo el luciferino muere y se convierte en el portador de la llama negra, donde evoluciona suyo más interno. Y una vez ahí nace el dragón negro, el adversario que surge del lapismo capaz de reinar en el plano perrenal. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. El amor adulto no se busca, no se encuentra, no lo compras, no se conquista. El amor adulto crece y se expande entre dos corazones, presentes y disponibles. Ahí se da un acontecimiento mágico. Dos personas disponibles no se encuentran por necesidad, no vienen a cubrir ninguna vacante. No sustituyen a nadie, no ocupan el lugar de alguien que estuvo antes. Dos almas disponibles se miran respetuosamente y se dicen, tú contigo y luego conmigo. Yo conmigo y luego contigo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Tome en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. He tenido buenos y malos días en mi vida, pero sin duda alguna el mejor día y que siempre lo pondré en el primer lugar es y será cuando coincidimos y nos conocimos en aquel lugar a los que han entregado todo. Yo sé que quieres volver a la persona que fuiste, encontrarte otra vez, estar ese lugar donde sonreíste por última vez y guardarlo para siempre en tu corazón. Los recuerdos son marcados, las heridas que sanaron y en algún momento de tu vida apagaron tu sonrisa, ya cicatrizaron. Hablar de tu pasado es llevarte a él, ya no tienes por qué ser el prisionero de tus pensamientos. Debes aceptar lo que no puedes cambiar y seguir adelante. No te ates, no te aferres a la imposibilidad de querer resolver la vida de alguien que solo está contigo por miedo a la soledad y no respeta lo que tú sientes. A los que lo han entregado todo y sienten que han perdido, a ustedes les espera lo mejor porque han aprendido a ser más fuertes. Yo sé que quizás ahora no quieres creer, ni sabes cómo confiar, yo sé que dudas, pero algo me dice que si te estoy diciendo esto es porque todo va a cambiar pa' ser increíble. Toma en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Toma en cuenta que un gran amor y grandes logros implican un gran riesgo. Cristian Tisca, Brodsky, TCW produciendo, barras y rayas, volumen 2. Esto es México. Cristian Tisca, barras y rayas, volumen 2, ETW Pits produciendo. Hola, querido humano, soy el mago Merlin, te traigo muy buenas noticias. En este mismo momento, mientras estás escuchando este mensaje, con mi poderosa magia, estoy purificando a toda tu energía, no te resistas. En el transcurso de los últimos tres días, a partir del primero de este mes, te has unido con tu esencia divina, con tu verdad. Recordarás quién eres y el porqué has venido a este mundo. Todas tus heridas emocionales han comenzado a ser curadas. Has empezado a librarte para siempre de todos tus bloqueos. Por lo que tu vida cambiará milagrosamente. Significa que vivirás en la realidad del amor. El miedo desaparecerá y nunca más te alcanzará. Te sanearás y al final tendrás una perfecta salud. Vivirás en una prosperidad tan grande como nunca antes te has imaginado que fuera posible. El amor llegará a tu vida de una manera hermosa. Vibrarás con una perfecta frecuencia de amor. Ahora mismo estoy elevando al máximo tus vibraciones. Quiero que sepas que estás completamente protegido por la magia más poderosa que existe. Inherente a la magia del amor de Dios. Además, nada ni nadie puede evitar que esto suceda. Nada ni nadie puede hacerte daño. Ninguna enfermedad ni conspiración de ningún ser de baja frecuencia de la oscuridad puede tocarte. Te repito, estás completamente protegido por la magia más poderosa que existe. Por los seres de luz y por las legiones de ángeles. No temas, esto terminará pronto. Todos saldremos victoriosos y está sucediendo justo en el momento perfecto. Donde todas las cosas están alineadas perfectamente. Por lo que la liberación de la humanidad es inminente e imparable. Lo mejor de todo es que ya has llegado a esta línea. No importa si crees o no, si tienes dudas o si eres escéptico. Esta magia está dirigida directamente a tu mente subconsciente. Cada palabra de este mensaje acaba de ser entregada y grabada en ella. Entiende que nada puede romper a esta magia que te ha sido entregada a nivel interior. Nada podrá detenerla porque ya está hecha. Solo te pido que me ayudes y transmitirla a cada persona que necesita paz y tranquilidad en este momento. Soy Merlin, hecho está, que así sea, Cristian Tisca. Barras y rayas, volumen 2, ETW Beats produciendo. ¿Has sido feliz? No. ¿Tienes amigos? La gente te admira tanto. ¿Qué importa la admiración de la gente que uno no pueda admirar? Alago un momento y nada más. Cristian Tisca, Barras y rayas, volumen 2, ETW Beats. ¿No has querido nunca? He querido cosas, ¿verdad? He deseado un momento, pero en el fondo sabía que todo era mentira. Yo no puedo entender el mundo sin querer. Yo no lo puedo entender de ninguna manera. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando dejas de sentir carencias, todas las cosas vuelven a ti. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando dejas de sentir carencias, todas las cosas vuelven a ti. Cuando dejas de pelearte con el mundo, todos se acercan para hablarte de amor. Cuando te aceptas, te transformas. Cuando te atreves a intentar lo nuevo, desaparecen los condicionamientos y el mundo te sorprende. Cuando te vuelves blando como el agua, penetras todos los poros de la tierra. Cuando dejas ir lo que no es para ti, ese vacío trae lo que realmente te pertenece. Cuando te pierdes, te encuentras. Cuando te decides, esa determinación encuentra quién eres y te susurra lo que quieres. Cuando renuncias a la guerra y ganas la paz. Cuando aquietas tu mente, todo un universo se pone en tus pies. Cuando dejas de apresurarte, todo se acerca hacia ti. Cuando dejas de querer controlar, el mundo se acomoda a sí mismo. Cuando aceptas los cambios y la incertidumbre, dejas de sufrir y logras tus metas. Cuando te vuelves humilde, el mundo te pertenece. Cuando te encuentras a ti mismo, seas a la búsqueda y alcanzas tus sueños. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando dejas de sentir carencias, todas las cosas vuelven a ti. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando dejas de sentir carencias, todas las cosas vuelven a ti. Cristian Tisca, barras y rayas, volumen 2, ruido, beats. Cristian Tisca es el que viene a cantar a las niñas. No le importa que le digan que no va a subir. Me dicen el padrino mágico de cortico de alzada. Porque yo te voy a cumplir todos los deseos que me puedes pedir. Somos nuestro propio templo. Nuestra única iglesia. Nuestra propia soberanía. Somos nuestro propio templo. Nuestra única iglesia. Nuestra propia soberanía. Por generar la mentalidad sobre el baño satanista, no depende de tu iglesia. Esta es su templo para ser lo que es. Puesto que se pita en el rato. Un cordillón dirigida por el pastor. Y en el extremo de la barra de los satanistas. Debería formar parte de una congregación. No han hecho la mentalidad de rebaño. No es más que un cordillón perdido en un camino de locos. Alunos fue siempre suficientes. No lo empecé con el hombre. Sobre como con un hermano de este camino. Pero uno mismo de verlo. Por el bicho es el grado. Por cuenta propia. Esto no es una escueleta ni una mandada. El conocimiento es un resultado ahí. Para todo el mundo. Y de verlo y de cada uno. Por fin y su propia cosa, la visión de la realidad. No debemos permitirnos que abuelo crecen por nosotros El satanista se tiene así mismo en conjunto con su logro de acción Para hacer valida su postura Ser satanista no es algo que dependa de validación de terceros Somos nuestro propio templo Nuestra única iglesia Nuestra propia sobre la línea Somos nuestro propio templo Nuestra única iglesia Nuestra propia sobre la línea Nuestro satanista Con los que leñen nos cuentan en bros Desde allá y pasan sus experiencias En los que son los que se enseñan Un camino relativamente más fácil y menos peligroso Somos nuestro propio satanista Que decidimos pasar nuestras experiencias En una verdadera enseñanza En una instrucción venida del propio ser Un persona de catana Inclusive de ser sabedores de esta verdad Un camino indiscutiblemente no es un lugar de complejo Un camino estero de nuestro poder Corazón despizar de maldiscito Un conmemoración de sesiones de la manifiesto Y un sueño expresionado en las fe en casas Y del nacimiento de un amanecer del diablo Un conmemoración del nacimiento de la factura de los amaneceres El diablo sale de como existe hoy en día Somos nuestro propio templo Nuestra única iglesia Nuestra propia soberanía Somos nuestro propio templo Nuestra única iglesia Nuestra propia soberanía Cristian Tisca Barras y rayas Volumen Dos El techo pleno Produciendo Tits Mágicos Con este padrino El Joe Cristian Tisca Mágicos Produciendo Barras y rayas Volumen Dos Yo puedo dormir tranquilo Porque sé que no tengo la culpa De haberla cagado contigo La culpa es el gusano que engendra al cristianismo Y demás religiones que se alimentan de la culpa La culpa es el gusano que engendra al cristianismo Y demás religiones que se alimentan de la culpa Ellas son el verdadero mal que corren el corazón Y el cerebro de los hombres Mientras exista culpa Existirá Dios Cuando la culpa muera Morirá Dios Desterrar la culpa Del corazón De los hombres Y la razón regirá la tierra Hombre Acepta tu condición divina y bestial Y serás Un dios en la tierra La culpa es mía Por haber creado Mi propio infierno nocturno Que ustedes alimentan La culpa es mía Por haber creado Mi propio infierno nocturno Que ustedes alimentan Los últimos días Mi mortalidad ha estado constantemente débil He pasado de noches de insomnio total A dormir de forma inquieta Durante más horas de lo aconsejable En definitiva los puntos medios no son lo mío Podrían decir que eso está bien El logro descansar Y dar reposo a mí Y dar reposo a mí maltrecha mente Pero como mis demonios son más fuertes que yo Se instalaron en mis sueños Lo que conlleva a pasar todas estas horas Envuelto en fantasías terroríficas Esto es infinitamente peor que escuchar Sus interminables diatribas durante la vigilia Envuelto en terrores nocturnos Los peores eventos de mi pasado Recaen sobre mí Reafirmando El porqué De muchas de mis actitudes Pero estoy tan cansado Que no tengo la fuerza Para luchar contra el soporte del sueño No hay más alternativas Que dejarme dominar Y mancillar por mis vergugos Una noche más La culpa Es el gusano que engendra al cristianismo Y demás religiones que se alimentan De la culpa La culpa Es el gusano que engendra al cristianismo Y demás religiones que se alimentan De la culpa De qué sirve ser justos Si al final Todos Somos culpables Uno es dueño de lo que calla Y esclavo de lo que habla Quien lleva el corazón herido También sabe cómo lastimar Pero siempre optará por no serlo Pues claramente no es igual Los corazones que sangraron el pasado Se vuelven más empáticos Más humanos Abre los ojos Siempre hemos venido Caminando juntos No puedes elegir Lo que el mundo te hace Pero lo que tú haces De ello es completamente tuyo Esto es el karma Cristian Tisca Va Kaquesi produciendo Cristian Tisca Barras y rayas Volumen 2 Déjame decirte algo que ya sabes El mundo no es arco iris y amaneceres El mundo no es arco iris y amaneceres En realidad es un lugar malo y horrible Y no le importa lo duro que seas Te golpeará y te pondrá Te golpeará y te pondrá de rodillas Y ahí te dejará Si se lo permites Ni tú ni nadie golpeará tan fuerte como la vida Pero no importa lo fuerte que puedas golpear Importa lo fuerte que pueda golpearte Y que aún así sigas avanzando Lo mucho que puedas resistir y seguir adelante Eso hacen los ganadores Ahora sí sabes lo que vales Ve y consigue lo que vales Pero debes ser capaz de recibir los golpes Y no apuntar con el dedo y decir que eres lo que eres Por culpa de ese o el otro Eso lo hacen los cobardes Y tú no eres un cobarde Tú eres mejor que eso Déjame decirte algo que ya sabes El mundo no es arco iris y amaneceres Déjame decirte algo que ya sabes El mundo no es arco iris y amaneceres Por mi naturaleza estoy destinado a envejecer No hay forma de huir del envejecimiento Por mi naturaleza estoy destinado a caer enfermo No hay forma de huir de la enfermedad Por mi naturaleza estoy destinado a morir No hay forma de huir de la muerte Todo cuanto quiero y las personas Y las que amo tienen la naturaleza del cambio No hay forma de evitar tener que separarme de todo ello No puedo retener nada Vengo con las manos vacías Y me voy con las manos vacías Mis acciones son lo único que realmente me pertenece No puedo huir de las consecuencias de mis acciones Ellas son la base que me soporta No tenemos paz cuando está presente el miedo Por eso se convierte en el suelo en el que puede crecer la ira El miedo se basa en la ignorancia La falta de comprensión es también una de las principales causas de la ira Déjame decirte algo que ya sabes El mundo no es arco iris y amaneceres El mundo no es arco iris y amaneceres Caquesi produciendo Cristian Tisca, Barras y Rayas, Volumen 2 Canciones del Diablo Prohibidas Yo soy el mero dios terrenal Solo anhelo dormir y guardar silencio Estoy harto de la humanidad Solo anhelo dormir y guardar silencio Estoy harto de la humanidad Debe tenerse presente al valorar estos cargos que un ocultista ha entrenado Especialmente si es de alto grado Tiene una personalidad extremadamente magnética La cual puede ser perturbadora Para quienes no están abrigados a fuerzas psíquicas de alta tensión Pues mientras que la persona está matura para el desarrollo Desenvolverá la conciencia superior rápidamente en la atmósfera De un iniciado de alto grado La persona que no está preparada puede encontrar estas influencias profundamente perturbadoras Un adepto que consiente a personas inadecuadas y entra a su campo magnético Merece ser inculpado por su falta de discriminación y discreción Pero no puede con justicia ser acusado de abuso de poderes ocultos Él emana fuerza involuntariamente y no puede evitarlo Los más grandes adeptos siempre viven en reclusión Pues no solo necesitan soledad para su trabajo Sino que su influencia sobre las almas no preparadas produce una reacción demasiado violenta Y pueden acabar en la cruz o con la copa de cicuta Mientras yo solo, solo anhelo dormir y guardar silencio Estoy harto de la humanidad Solo anhelo dormir y guardar silencio Estoy harto de la humanidad Cierra los ojos y verás con claridad Deja de escuchar y oirás la verdad Quédate en silencio y tu corazón podrá cantar No busques el contacto y encontrarás la unión Tranquilízate y te moverás en la ola del espíritu Sé amable y no necesitas fuerza En paciencia y lo lograrás todo Sé humilde y encontrarás tu integridad ¿Quién soy? Soy un poeta O tal vez una persona que intenta vomitar con palabras escritas sus sentimientos más profundos Soy un poeta O tal vez solo el intento de serlo Soy la reencarnación eterna de un guerrero feudal El que venció demonios y dracones, magos y brujas, reikis y reinos Destruí muros y murallas Que murió por la mano de la muerte en persona por su peso mortal Ahora cambié mi espada y escudo por la pluma y el papel Cambié mi armadura y corcel por la posible poesía fatalista Fantasiosa por el verso y la rima Soy alguien que desconozco cada vez que mi mirada está frente al espejo Soy o no soy Y si no soy, ¿qué seré? Y si tú y alguna vez ahora seré, soy yo Soy alguien más Soy un guerrero oscuro Soy un poeta Soy una persona del común Somos uno y todos a la misma vez Solo anhelo dormir y guardar silencio Estoy harto de la humanidad Solo anhelo dormir y guardar silencio Estoy harto de la humanidad Cristian Tisca Barra cien rayas Polo Menduz